¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, para el video de hoy voy a comentarles unas cuantas cartas o bases que considero que deberían de tener si es que ustedes están considerando hacerse de un arquetipo que vaya a venir reimpreso en las latas. Ahora, al momento de hacer este video no tenemos confirmación de qué cartas van a venir en la lata, sin embargo me parece que siempre en las latas vienen reimpresas las bases y cartas muy importantes. Entonces, las siguientes cartas que les voy a mencionar en el video me parece que vale la pena que las tengan o que si las tienen y ya no las están usando para que sepan que pueden venderlas. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de continuar con el video, dos recordatorios. El primero es que ya tengo un correo en el que se pueden poner en contacto conmigo, allí me pueden mandar sus listas, memes, consejos, sugerencias, lo que sea que necesiten. Lo otro es que en la descripción ya va a estar la encuesta para que elijan el deck que voy a utilizar durante el mes de junio. Aquí en la pantalla van a aparecer cómo va la encuesta, entonces entren, voten y vuelvan a final de mes para ver qué deck ganó. Ahora sí, vamos con el video. Primero que nada, vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué va a venir en la lata? ¿Qué sets van a venir en la lata? Bien, este año va a venir Flames of Destruction, Cybernetic Horizon, Soul Fusion y Dark Saviors. Con la novedad de que Dark Saviors no es un set que normalmente venga reimpreso, pero me parece que las Sky Strike fueron un deck tan popular que es algo bueno que haya venido en este set. Primero es el turno del Flames of Destruction. Flames of Destruction nos trajo los monstruos Nightmare. Ahora, yo sé que muchos jugadores no tienen sus piezas Nightmare, lo cual es bastante bueno porque ya por fin van a poderse unir a un juego mucho más competitivo. Sin embargo, para los Nightmare les recomendaría que ya tuvieran su base Gouki, que de hecho ya tengo un video sobre por qué los Gouki son tan buenos. Entonces, si ya tienen una base Gouki y van a tener los Nightmare, me parece que van a estar muy bien preparados para el siguiente año o para cuando sea que algo aparezca que puede utilizar cualquiera de estos dos arquetipos. El siguiente son los Element Sabers, que es este arquetipo que va cambiando sus atributos en el cementerio para poder activar los efectos de los Elemental Lords. Ahora, el consejo aquí sería que se hicieran de los Elemental Lords anteriores. Si ustedes tienen interés en este deck, que me parece que es un deck bastante divertido, nada competitivo, pero bastante divertido, este sería el consejo que tendría para ustedes. También vale la pena mencionar que en este sobre vinieron las últimas cartas de soporte para los Vendred y los Fórmula Athlete, así que aquí el consejo sería que tuvieran las cartas que vinieron anteriormente. Básicamente ese sería. La ventaja es que todas estas cartas vinieron reimpresas en la lata anterior, lo cual es algo bastante extraño porque generalmente los exclusivos de TCG no vienen reimpresos en la lata, pero supongo que tuvieron tan poca relevancia en el meta que no tuvieron opción más que ponerla en la lata. Si ustedes están interesados en jugar Altergeist, el Flames of Destruction fue donde vino el Multifaker, así que si ustedes ya tienen su base Altergeist de hace mucho tiempo sin el Multifaker, por fin va a llegar reimpreso. Si no, considero que se podrían hacer de esta base, ya que a pesar de que Altergeist no ha tenido recientemente resultados muy favorables, considero que es un deck muy potente que siempre va a estar allí molestando. Un buen ejemplo de esto es por ejemplo los Paleozoicos y los ABC, es un deck que se quedó fuera, que fue superado en habilidad, en potencia hace mucho, mucho tiempo, y sin embargo todos estos decks de vez en cuando siguen haciendo tops, incluso en torneos importantes. La última carta a mencionar es el World Legacy Succession. Esta carta es por los dos lados. Si no la tienen, por fin va a llegar la reimpresión, espero, y si sí la tienen, yo honestamente empezaría a vender mi copia, porque esta carta se va a debilitar mucho. El siguiente sobre es el Cybernetic Horizon. Ahora, aquí en Cybernetic Horizon vimos el debut de los Incantation, que es el arquetipo que le da soporte a todos los decks de ritual. Ahora, para cartas que van a necesitar, me parece que Megasaborg es una carta muy muy buena. También van a necesitar el Herald of Darklight, que considero que va a tener una reimpresión, y que si no la tienen necesita con desesperación una. Van a necesitar Elder Entity, o como se llama esta carta, y también otras cartas de soporte a ritual directo o indirecto. Cartas como Preparation of Rites, Pre-Preparation of Rites, Gale Dogra, en fin. Todas las cartas que ustedes consideren que van a utilizar, me parece que sería bueno que se empezaran a hacer de ellas. También en este sobre vimos el debut de los Crusadia. Ahora, el Crusadia funciona bien de una manera pura, sin embargo, creo que es muchísimo mejor si se combina con algún arquetipo. Esto es, por ejemplo, con los Magnite o con los War Dragon. Así que, si ustedes van a querer jugar Crusadia algo, me parece que sería muy bueno que se hicieran de su base. Por ejemplo, los Magnite vinieron en la lata pasada, lo cual lo hace un arquetipo bastante accesible, sobre todo porque ya cayó de la gracia de mucha gente. Entonces, ese sería el consejo. Ya que mencioné a los Magnite, en este sobre también vimos el link de los Magnite. Así que, si ustedes tienen el Magnite y estaban esperando el link, o, por ejemplo, que vayan a quererlo jugar con otro arquetipo como el Crusadia, me parece que la lata les va a convenir bastante. También para los Crusadia les recomendaría que ya tuvieran listas unas cartas para sus campos cuando van primero. Cartas como Rescue Cat, Elephone, Valerifone. Me parece que son cartas que son comunes, algunas no son muy caras. El Rescue Cat es bastante caro, considero que también necesita una reinversión de esa carta. Pero, bueno, ya que ahorita no hay mucha gente volteando a ver este arquetipo, es muy buen momento para que se hagan de estas cartas. Los siguientes serían los Cyber Dragon. Ahora, la base Cyber Dragon es bastante accesible gracias a que vino a reimpresar en los Legendary Dragon Decks, pero hay unas cartas que son bastante caras. Primero que nada, si ustedes quieren rareza alta en los Cyber Dragon, este es probablemente uno de los decks más caros que hay. Segundo, la carta Cyber Emergency que vino en el Battles of Legends del año pasado, es una carta que se utiliza normalmente a dos o tres en el deck, y ya que no tiene una reimpresión o no se ve para cuándo vaya a tener una, la verdad es que lo hace una carta muy muy cara. Además de esto, si ustedes ya tienen la base Cyber Dragon o no lo van a querer jugar de una forma tan competitiva, me parece que en esta lata van a venir reimpresas las cartas de soporte, lo cual es bastante bueno. Ahora, los Danger hicieron su aparición en el Cybernetic Horizon. En el Cybernetic Horizon apareció Jackalope y Nessie, que son dos de las tres cartas Danger más populares. La última, que es Suchinoko, apareció en el Soul Fusion, pero Soul Fusion también viene reimpreso en esta lata. Así que, ya que vienen las piezas Danger más importantes, o al menos eso es lo que yo estoy esperando, el consejo aquí sería que se hicieran del deck que necesita Danger para funcionar mejor. Voy a hablar en otro video mucho más a fondo de estos decks, de la potencia de todos estos decks, pero de buenas a primeras, si ustedes tienen en mente un deck que funciona muchísimo mejor con las cartas Danger, me parece que ya lo deberían de tener para la llegada de la lata. Para cerrar con el Cybernetic Horizon, deberían de tener ya su base Noble Knight. Ahora, las bases Noble Knight, depende de qué rareza las quieran, son algo caras, sí, no es una brutalidad, pero son algo caras. Entonces, el hecho de que vengan aquí reimpresas las cartas más nuevas, va a hacer que, o al menos eso es lo que yo estoy esperando, que las cartas viejas que no tienen reimpresión se encarezcan un poco. Así que, si se pueden hacer de su base Noble Knight, ahora que nadie las está volteando a ver, sería algo bastante bueno. Ahora viene el Soul Fusion. Ahora, Soul Fusion para mí es básicamente Thunder Dragon. Ya que las nuevas cartas vienen allí, el consejo sería que se hicieran de su Thunder Dragon original, en la rareza que a ustedes les guste. En lo personal, la ultra es mi favorita, entonces, si ustedes están planeando utilizar el deck de Thunder Dragon cuando llegue reimpreso, o si van a usar simplemente los Thunder Dragon para poder pasar a la jugada de Colossus, que es algo que muchos decks están pudiendo implementar en sus estrategias, sobre todo los decks de péndulo, entonces, considero que ya deberían de tener sus Thunder Dragon. También vino aquí soporte de los Grape Keeper y de los Galaxy. Ahora, no puede encontrar suficiente información sobre qué cartas deberían de tener, así que el consejo va a ser básicamente el mismo que para los Noble Knight. Ya deberían de tener su base con las cartas viejas, sobre todo si los van a buscar en alguna rareza en específico. Ahora, por último, tenemos a los Dark Saviors. El Dark Saviors nos trajo tres arquetipos, que fue los Furhier, los Vampiros y las Sky Striker. Voy a empezar primero por los Furhier. Muy bien, primero, no tengo mucha experiencia con el Furhier, pero me parece que necesitan una forma de poder protegerse para que pasen sus jugadas. Esto generalmente es de la mano de Cold by the Grape, que es otra carta que también espero que venga en la lata. Pero, si ustedes no lo saben o lo han ignorado, si están utilizando la Instant Fusion, que pueden utilizar tres copias en su deck, pueden tener acceso al Millennium Ice Restrict. Esta carta también funciona como un Cold by the Grape, y ya que me parece que a pesar de que hay un Spellcaster en la formación de los Furhier, esto va a ayudar a que sus jugadas puedan pasar. Así que aquí el consejo sería que tuvieran su Instant Fusion, su Millennium Ice Restrict. Millennium Ice Restrict yo sé que es una carta cara, pero considero que no va a tener una reimpresión en un tiempo, y ya que ahora no está teniendo juego competitivo, sería buen momento para que se hicieran de ella. Sumado a esto, también deberían tener su Thousand Ice Restrict, que siempre es algo bueno para poderle quitar un monstruo al oponente, y también el Dragon of the Swamp, esta carta que va a aparecer aquí. Es otra fusión que me parece que tiene muy muy buen uso, porque puede dejar que los efectos de cierto atributo pasen. Otras dos cartas que deberían tener lista para este arquetipo es There can be only one. There can be only one es una carta super que viene en el Extreme Force, así que no va a tener reimpresión aquí. Es una carta muy popular, la usa por ejemplo el subterro, porque puede utilizar diferentes tipos, y el Furhier es perfecto para esta carta. Es una carta que les va a generar mucha mucha ventaja, mucho control, porque ustedes van a estar jugando de manera natural, y el oponente se va a tener que adecuar a este tipo de juego. La otra carta es Philo, Messenger Furhier, que es esta carta rara que apenas vino en el Dark Nuestrom. Se los doy el consejo para que lo compren ahorita, que todavía está muy reciente el Dark Nuestrom, y no para que lo compren en ese momento, cuando va a tener un pequeño incremento. El siguiente arquetipo son los vampiros. Ahora, todo el arquetipo de vampiros me parece que viene reimpreso como tal, pero hay dos cartas que no vienen, que es el Vampir Duke y el Vampir Grace. El Vampir Duke, cuando fueron lanzados la primera vez, alcanzó precios bastante altos para ser una carta rara, y el Vampir Grace, a pesar de que es común y la pueden encontrar en carpetas o en quizás montones de cartas que mucha gente no está viendo, si ustedes van y la tienen que buscar como tal, les va a salir un poco más cara. Entonces, el consejo sería que al menos de los vampiros, específicamente, se hicieran de estas dos cartas. De Vampir Grace, en lo personal, me gusta jugar una, y de Vampir Duke me gusta jugar una o dos. Ahora, ya que este arquetipo se compone de zombies, necesitan el soporte genérico de zombies. Cartas como Shiranui Solitaire, Unizombie, Mizuki, Gozuki, por extensión y porque se lleva tan bien, también necesitan el engine de los sideframe. Cartas que vinieron en el estructurado de zombies, que fue lanzado un poco más recientemente, cartas como Baldrock, Glow Bloom y la Banshee. El último arquetipo, y posiblemente que todo mundo está esperando, son las Sky Striker. Ahora, es difícil poderles decir qué cartas deberían de ya tener listas para este arquetipo, porque yo esperaría que todo el arquetipo como tal, fuera reimpreso. Para darle un poco más de atractivo, reimpresen una rareza mayor. ¿Cómo es esto? Bien, las cartas secretas, estoy esperando que vengan en Ultra o Super, para que puedan ser más accesibles a la mayoría de los jugadores, y las cartas que originalmente fueron Super, suban a Ultra o Secreta incluso. Ya que no hay muchas cartas Sky Striker que les pueda yo recomendar, de las que se puedan hacer, debo recomendarles las cartas que no son Sky Striker, pero que van bien con el deck. Cartas como Terraforming, Upstart Goblin, Foolish Burial Goods, Metal Force Fusion, Mystic Mind, en fin, las cartas que ustedes estén considerando que son las más adecuadas para el estilo que van a querer jugar. Ahora, antes de terminar el video, debo hacer una pequeña nota. Normalmente, las latas solamente tienen cartas de los cuatro sets que vinieron. El año pasado ocurrió una excepción. Esto fue con el arquetipo de Rituales de Demise. Estas fueron, me parece que fue, tres cartas en comunes, lo cual fue algo bastante sorpresivo y agradable. ¿Por qué? Porque estas cartas tienen aproximadamente 10 años. Entonces, incluso en sus copias comunes, eran cartas muy, muy caras. Así que, muchas de estas cartas de las que estoy mencionando, quizás no sean tan viejas, pero tampoco sería una sorpresa que vinieran como un extra en la lata para complementar los arquetipos. Por extensión, y por esta lógica, me parece que Wave Motion Canon también podría venir aquí, pero no lo veo algo tan factible como para que cuenten con ello. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si hay otras cartas que consideran que son muy importantes para los arquetipos que mencioné, o si hay algo bastante importante de los cuatro sets que vienen que no mencioné en este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos, y nos vemos en la siguiente.